Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Emi y el día de hoy les voy a compartir como hice aquí unos pequeños dulceros, unos trastecitos para una mesa de dulces para la boda de mi hermanito acuérdense que en videos anteriores yo les había comentado de que mi hermanito ya se iba a casar y todo eso entonces aquí vamos a hacer unos pequeños recuerdos, son dulcecitos, estuvimos ocupando estos vasitos que son, creo que es número 4 algo así, eso decía la bolsa y también pues con la tapa obviamente son de plástico o si es plástico porque pues son desechables pues para que me entiendan y miren así son, no son ni muy grandes ni muy pequeños, estuvieron muy bien y pues conseguimos estos stickers que dicen nuestra boda estos stickers yo los estuve comprando en una tienda que se llama Fantasías Miguel es muy popular, he visto que en varios estados hay pero si ustedes no tienen esta tienda que se llama Fantasías Miguel los pueden mandar a imprimir, hay muchas plantillas y pues igual es muy fácil son dos modelos, dos diseños que encontré y se me hicieron muy bonitos para ponérselos pues en la tapa y que pues tuvieran ahí un pequeño detalle y pues miren ahora les voy a enseñar los dulces que vamos a estar ocupando el día de hoy son estos, se llaman lunetas, son unos chocolates, son chocolatitos de colores y también es una bolsa de este que se llama Cranky es como cereal con chocolate, están muy ricos también lo siguiente es una bolsa de cacahuates enchilados sin cáscara así se ven, están picocitos, están muy ricos y lo último son estos cacahuates japoneses son así son poquitos dulces pero pues la idea que teníamos era de tener ahí un detalle para repartirle a los invitados pues de la boda entonces lo que hice fue eran 48 stickers o etiquetas entonces lo que hice fue dividir en 12 vasitos de cada dulce o sea 12 de cacahuates japoneses 12 de cacahuate enchilado 12 de lunetas y 12 de Crankys para que fueran los 48 vasitos al principio pues como ven estuve como contando los cacahuates para que todos los vasitos tuvieran la misma cantidad y pues ya después como van a ver también los fui dividiendo hasta gastar pues los paquetes de dulce ahora les enseño como como fue que que quedaron los pasitos 2 o 3 2 2 1 Gracias por ver el video. Y miren chicas, así es como quedaron, como les dije, son 12 de estos de cacahuate japonés y se miran muy lindos así con su tapa y la etiqueta. Ahora lo que sigue pues vamos a poner en los trastecitos estos cacahuates que son enchilados y para esto pues voy a ocupar una cuchara, ¿verdad? Porque pues no voy a tocar con mis manos pues esto porque pues obviamente es picante. Y también les aclaro y les comento verdad que tenía yo ahí ya lavadas las manos. Cuando hice lo del cacahuate japonés y todo eso me lavé muy bien las manos. No estoy utilizando cubrebocas porque pues no estoy hablando, estoy concentrada en hacer esto. Entonces no me puse cubrebocas y pues estaba yo en la casa y no estaba nadie cerca de mí. Ahí de repente cruzaba Gael y todo pero pues no estaba ahí junto de mí, no estábamos hablando ni nada de eso. Entonces ahora estos cacahuates yo lo que estuve haciendo es que los estuve midiendo como por cucharadas, así. Les estuve colocando igual de la misma forma una cucharada en cada trastecito y después pues ya veía yo si quedaba mucho cacahuate pues lo fui dividiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y miren de igual forma les muestro como quedaron. Se me hizo que la cantidad estuvo bien, es un detallito nada más, no es para atascarse del antojo, ¿verdad? Ahora continuamos con lo que son los crankies. Y pues aquí apliqué la misma técnica de ir contando pues para que todos los vasitos como les comento tuvieran la misma cantidad de producto. Entonces pues continuamos aquí pues haciendo estos tipos dulceros o dulces para mesa de dulces y pues continuamos. ¡Gracias! Y bueno pues por último vamos con las lunetas y de igual forma. Las estuve colocando en estos vasitos contando al principio y ya después pues ir dividiendo lo que quedara del producto para que como les digo y les recalco que todos los vasitos tuvieran la misma cantidad. Que no unos tuvieran más o que unos tuvieran menos, no. Yo quería que todo fuera uniforme y que todos tuvieran la misma cantidad. Entonces pues seguimos con este video de mesa de dulces, mesa de postres, como ustedes le quieran decir. Recuerden que esto nada más es una idea que yo les comparto. Pues si ustedes van a tener un evento, una fiesta, una reunión. Pues a mí me gusta mucho pues buscar, ¿verdad? Qué hacer, qué poner, cómo hacerlo. Y pues yo se los comparto. Espero que les sirvan estas ideas. Y pues continuamos con este video. ¡Gracias! 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 Y miren chicas, así es la pequeña decoración que le hice a, pues para la boda de mi hermanito. Es en un terreno, bueno, sí es un terreno, es la casa de la tía de mi cuñada. Y ahí se hizo el pequeño festejo, la fiesta. Ellos se casaron por el civil. Y pues yo le estuve haciendo pues como que esta decoración, este que dice nuestra boda, yo lo compré. Se los pinté de dorado, quedó muy lindo. Aquí están los dulces. Colocamos de un lado lo que es dulce y del otro lado lo que es como picante o salado. Le hice esos globos ahí arriba con esas, las iniciales de sus nombres de ellos que son Isabel y Roberto. Ahí está el pastel, muy lindo. Y miren, así es como quedó. Fue una boda muy hermosa. Aquí les dejo unas cuantas fotos. Pues aquí es mi mamá con mi hermanito y mi cuñada. No grabé tanto porque pues queríamos disfrutar de este hermoso día. Fue una boda hermosa. Lo disfrutamos. Esta señora es mi abuelita. Pues sigue lastimada de su bracito. Ven, les comenté para diciembre que estuvo lastimada. Y miren, aquí ya fue pues obviamente las fotos para el recuerdo. Quedaron hermosas estas fotos. Fue una boda, como les digo, hermosa. Y miren, así es como ellos repartieron pues los dulces en una charola. Estuvieron repartiéndolos de mesa en mesa. Pues sin nada más que decirles, espero que les haya gustado mucho este video. Y pues que me regalen un like, que se suscriban al canal. Que me dejen un comentario, un saludo, un consejo. Lo que ustedes quieran. Ustedes saben que yo ahí les leo. Y pues aquí ya la última foto. Pues obviamente, verdad, mi esposo, mi hijo y yo. De verdad, felices. Gracias, agradecidos con Dios por este momento hermoso de mi familia. Muchas gracias por haber visto este video. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.